Mi forma de hacer arte no está en la sala de clase, no es arte. ¿Hacia dónde apunta eso? A que hoy día nosotros para bailar tenemos que ir a academias. En la comunidad nadie va a una academia a aprender a bailar. Nosotros aquí nos estamos conductualizando tradicionalmente, cotidianamente, como lo hemos hecho hoy día con ustedes, pero van a otra parte a buscar folclores. Y no nos miramos a nosotros mismos, porque la cultura tradicional está en nuestros propios hogares. Esa es la fuente primaria, en nuestra propia familia, en la historia de nuestra familia, de nuestra localidad, etc. Pero, ¿qué ha sucedido con la educación formal en Latinoamérica? Nos han coartado para decirnos que esta cultura no tiene importancia. Y que la cultura solamente está en la escuela. ¿Y qué es la escuela? Es la normalización de todos los sujetos a nivel nacional. Porque como somos distintos, esta localidad no es igual que la otra. Entonces, para poder manejar la sociedad, la nación, los uniforma. Y por eso llega la educación a Latinoamérica. ¿Y de dónde viene? De Francia, con el concepto de normal. Por eso las escuelas, formación de docentes en Latinoamérica, se llaman normales. Porque es para normalizar la cultura de los países. Y cuando llegamos a la escuela por primera vez, y nos enfrentamos a la clase de arte, que es lo que me pasó como niño, que traía todo un bagaje cultural de mi familia, y resulta que todo lo que yo escuché en sonido, vi bailar en mi familia, nunca estuvo en la clase de arte. Y llegó el profesor a la clase de arte a hablarme de la ópera y de los grandes autores de la música clásica. Curriculum oculto se denomina eso, en que uno empieza a aprender a partir de aquello que no se enseña. Entonces se deduce que si mi forma de hacer arte no está en la sala de clase, no es arte. ¿Hacia dónde apunta eso? A que hoy día nosotros para bailar tenemos que ir a academias. En la comunidad nadie va a una academia a aprender a bailar. Hoy día aquí es muy difícil que ustedes bailen si lo pasaran por un profesor. Esto no es menor lo que estoy diciendo. Tiene una incidencia profunda en la forma de ser latinoamericana. Porque esta forma, como nos han conquistado, nos ha hecho sentirnos pequeños, que no tenemos valor, que los europeos siempre son los mejores que nosotros. Y todos los grupos quieren ir a Europa. No conozco grupos que digan, me gustaría ir a Asia, hacia los países árabes, Europa. Porque fueron los europeos los que nos dijeron que el paraíso estaba allí. Y nosotros vivimos en el infierno, así que queremos salvarnos, queremos conocer el paraíso. Y cuando nosotros lo hicimos, y como estudiantes tuvimos esa experiencia, cuando analizamos este tema, la conclusión es que descubrimos con que el paraíso no estaba en Europa. estaba por Latinoamérica. Porque allá eran tremendamente insolidarios, mientras nosotros estábamos actuando. Esto lo discursé una vez en Italia, de Milán hacia arriba, de Milán hacia la montaña, donde nosotros estábamos actuando, mirando hacia el Mediterráneo, y estaban todos los italianos felices, escuchándonos y mirándonos, mientras al frente, los israelitas matando a los palestinos, y mientras más allá, los norteamericanos matando árabes por todos lados. O sea, se estaba repitiendo ese momento, porque esto lo dije justo el día en que los norteamericanos dejaron caer la bomba en Hiroshima. Aquí se está repitiendo lo mismo en Hiroshima, y los italianos, miran, están de espalda al Mediterráneo. ¿Y por quién estamos nosotros, latinoamericanos, tercermundistas como ustedes, los europeos, nos han calificado? Porque nos hicieron creer que el paraíso está aquí, y por eso estamos acá. Nos hemos pagado el pasaje. Y les estamos actuando gratis a ustedes, que son los europeos ricos. Y ustedes los ricos están de espalda a la humanidad que debiéramos tener. Esta experiencia no pasa por lo artístico. Esta experiencia debiera ser para la formación integral de las personas como sujeto-persona, no como artistas. Nosotros en los grupos intentamos formar artistas, y debiera ser un espacio para que los jóvenes, fundamentalmente, transiten hacia un encuentro consigo mismo, y puedan autorreconocerse y autovalorarse como locales. Porque, fíjense, en los conjuntos hay 20, 30 sujetos, pero hay 500, hay 1.000, y hay miles afuera que están tratando de imitar lo que les dice la televisión. Por tanto, y desde allí con eso termino esta idea, es que yo entiendo a la actividad folclórica en Latinoamérica, que entre paréntesis, la realiza sólo la gente pobre en Latinoamérica. No hay ballet folclórico ni conjuntos folclóricos en las clases altas. Y desde esa perspectiva, entonces, asumo de que hacer esta actividad es una actividad de resistencia. Es una actividad de resistencia en que los jóvenes, algo sucede en el transconsciente que le dice que no aceptes de que la sociedad te cuadre y te haga como ella quiere. Hay un algo que tú tienes y busca un espacio para poder resemantizar y resignificar lo que soy. Y por eso viene a esto. Por lo tanto, los grupos folclóricos, los ballet folclóricos, no hacen folclore, pero sí se comportan folclóricamente. ¿Por qué? Porque buscan un espacio de encuentro. En ese espacio de encuentro se hacen perfectos, se hacen buenos. ¿Cómo estás? Se abrazan y lo pasan súper. y además eso lo hacen a partir de que saben concretamente, aunque no esté en el plano de la conciencia, como digo, de que hay un algo que yo tengo y ese es lo que me hace ser en profundidad lo que soy. Planteo siempre que si nosotros somos capaces de explicarnos y trabajar desde esta perspectiva la cultura tradicional, le aseguro que podríamos tener resultados sociales distintos a los que hay hoy día en nuestros países en Latinoamérica. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!